Los diputados de la Comisión de Hacienda estudiaron una iniciativa con relación a la ley de contribución especial de funcionarios públicos para enfrentar la crisis del COVID-19. Sobre la mesa de la Comisión de Hacienda está la propuesta del PDC que busca una contribución especial que saldrá del sueldo de los funcionarios públicos y que será destinado para enfrentar la crisis del COVID-19. Debe quitar del 10 al 35% del salario a todos los funcionarios y empleados públicos que tienen un salario X. La verdad que nosotros como grupo parlamentario sí estamos de acuerdo a los funcionarios de elección popular y a los que sean de segundo grado. No así los empleados porque entonces no se haría un quizás desorden porque hay muchos empleados que tienen sus salarios como se llama hipotecados, otros que tienen un descuento grande por algunos préstamos. Según la propuesta los recursos serán destinados al Ministerio de Salud. El diputado de Arena Norman Quijano propuso la creación de un fondo. Para donación con el fin de fiscalizar mejor los recursos. Pero yo estaría muy de acuerdo siempre y cuando aquí creáramos un fondo como asamblea legislativa de donaciones de los diputados. Para que la asamblea legislativa en presencia de esos diputados donantes. Pues hombre hiciera obras de beneficio. Puede ser para un asilo de anciano, puede ser para una guardería. Hay tanta necesidad de nuestro país. En esa forma yo sí con el mayor gusto me sumaría inmediatamente el saber que ese fondo lo vamos a administrar la asamblea legislativa. La iniciativa será estudiada a fondo por todas las fracciones y podría aprobarse en la próxima plenaria. En la Comisión de Hacienda también se sometieron a votación algunos recomendables. Aprobado. Por ejemplo, en el marco de la emergencia nacional se acordó recomendar al presidente Nayib Bukele solicitar la reorientación de la cooperación no reembolsable que otorgará China en concepto de construcción de un estadio para utilizarse en otras obras relacionadas a la emergencia por el COVID-19. Y recuerde, sea un héroe 503, quédese en casa. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Telenoticias 21.